¡Los quiero bien arriba, guacho! ¡Dale, eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué lindo cuando llueve y hay olor a lluvia y está fresquito, amigo! ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Buen día? ¿Cómo te levantaste hoy? Bien. ¿Dormiste bien? Sí. Yo me levanté con un mal humor, dormí bien para el horno. ¿Por qué? Porque viene el chabón que destapó el inodoro y Olivia lo quería morder. Le ladraba y lo quería morder. Tipo, estaba re lenta. ¡Olivia! Y me levanté con un mal humor, boluda. Me desperté porque se cortó la luz otra vez. Ah, sí, me acuerdo que Olivia ladraba. Me desperté porque se prendió la luz. Se prendió la luz del baño y me dio un miedo. No sé si el cagazo que tenía no me podía dormir el miedo que tenía. Y me daba miedo levantarme al baño y apagar la luz. ¿Cómo? ¿Pero lo prendía? Sí. Y tendría que darte miedo que se apague la luz. Bueno, se apagó y me dio miedo de vuelta y no podía dormir. Y me quedé con el teléfono hasta que me quedé dormido. No, pero despertaba y decime... No, te quise despertar. Empezaba a nocear todo y no te levantabas y me terminabas una paja. Pobrecito. Porque no te podía despertar. Y no te quería despertar, deje de... Te quería despertar bien y si te despertaba, deje de no pintaba. Entonces te dejé durmiendo y me hizo una buena pajita. Después me levanté de vuelta porque vino el que destapaba el caño. Y la máquina que destapaba el caño hacía... Y digo, bueno, voy a intentar dormir de vuelta. Y me estaba medio adormitando. Y empezó Olivia... Y carrera... No, no, no. Y la quería sacar Olivia y me tuve que levantar. Y me levanté con un mal humor. Reclamando, sea dormida. Eso porque nosotros lo hablamos. Porque hay muchas mujeres que no les gusta. Pero yo le dije, a mí me gusta hacerlo. A ella me gusta... A ella... A ella me gusta. A mí me gusta que me despierten rompéndome el culo. No, joda. A mí me gusta que me despierten. Nada, lo hablamos como pareja después de mucho tiempo de estar juntos. Y una vez ella me despertó... ¿Le puedo decir? Sí. Una vez Luchi me despertó chupándome la pija. Y no me podía despertar. Tipo, estaba tan dormido que no podía coger. ¿Te dormía, boludo? Me dormí mientras cogíamos. Re triste, re triste, re triste. Y después yo me levanté. Y como la había decepcionado a la madrugada. La desperté a la mañana. Y cogí moza a la mañana. Te desperté... Igual. Te desperté con un oral. Igual. Y terminamos cogiendo. Y después lo hablamos. Le digo, che, ¿a vos te jode que te despierte con el pito en la boca? No. Me dice, bueno, listo. Está bien. Pero eso hay que preguntarlo, amigos. Pregunten. Si están en pareja... Claro. Si están en pareja, pregunten. Pregunten. Porque hay muchas mujeres que se sienten como violadas. Claro. Sí, sí, sí. Cuando le hacen eso. Es que te reí vos. ¿Te jode que te despierte con el pito en la boca? No, pero... Y nada, como a mí no me jode y a ella no le jode, a veces a la mañana pinta. Bueno, pero el mañanero es clave. Sí. El mañanero es clave. Cuando te podés despertar. Pero el mañanero es bueno cuando te podés despertar. Claro. Si estás dormido, la pasás re mal. La pasás como el orto. Hay un par de veces que te denegue a la madrugada. Y yo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, los dos. Pero porque a veces... Cuando estás muy dormido no pinta. Porque sabes que vas a coger mal. A veces si te están reaccionando de que te están tocando o como que... No lo sentís, como raro. No sé. Es súper raro. Yo soy partidario de que si sé que el sexo no va a ser bueno, prefiero no tener sexo. Y es que no pueden ser todos los sexos súper recontra, re pum, ¿entendés? Pero si sé que no tengo ganas, prefiero no hacerlo. Obvio, bueno, sí, obvio. Hubo una vuelta, me acuerdo, que volvimos de la AGS, que estaba yo matado. Matado mal, no podía más. De la AGS. Sí, estaba en el otro departamento. Y bueno, nos costamos dormir y vos te me subiste encima. Y yo no podía ir. No podía ir. Estaba muy cansado, no podía. No, pero está perfecto. Si sé que voy a coger mal, prefiero no coger. Ah, perfecto, hay que respetar. O sea, uno no tiene que coger porque el otro tiene ganas de coger y uno no tiene ganas. No, pero a veces no tenés tantas ganas y haces un pequeño esfuerzo por el otro. Es normal eso. No, pero lo ideal es que no. Lo ideal es que no, porque cuando uno de las dos personas no la está pasando tan bien... No, no es no pasarla tan bien. Es cuando no tenés tantas ganas. Nunca la pasás mal teniendo sexo con tu pareja. No, bueno. Yo me refiero a que hay veces que no tengo tantas ganas y que vos tenés ganas y bueno, hago el esfuerzo y doy lo mejor de mí. Pero para mí no hay nada más lindo que tener un buen sexo. Es decir, che, tipo, guardarte ganas y si tengo altas ganas de romper de todas y pinta. Pero soy partidario. Es que si el sexo sé que no va a ser muy bueno porque no tengo ganas o porque estoy cansado o porque estoy sin dormir, prefiero no tenerlo. Para hacerlo mal, prefiero no tenerlo. A parte más que nada vos, que sos como la parte más activa. No, soy el activo. Pero a lo que voy, a lo que voy, es que es necesario que tengas ganas, ¿entendés? Claro, claro, claro. Se vuelve como necesario. Es que no podría, no podría coger pasivo. No, no. O sea, pasivo no me refiero a que me rompan el culo. No puede, no puede. Pasivo me refiero a que se me suban encima. O sea, me gusta que se me suban encima, pero un cachín. O sea, tipo, una es... La corta y agarra él. Tipo, con Luchi Garchamo si soy cuatro poses yo, una ella. No, no me gusta que ella mande, ¿me entendés? No, no aguantas. No aguantas. No, no puedo. Es más, si estás... Es más, si vos estás arriba, hasta igual, igual tomo el control aunque esté abajo. O sea, no me gusta, no me gusta que me manden, ¿me entendés? O sea... No, que me manden. No, que me manden, vos me entendés. Estamos hablando de sexo, boluda. Estamos dando la charla, le estamos dando educación sexual a los chicos y vos pelotudiando. Igual soy abierto a probar. Ahora que tengo una pareja estable, estoy abierto a probar cosas. ¿Sí? ¿Sabés que sí? Es un chiste. Es que nunca, yo sé que nunca voy a tener otra pareja con la que tenga tanta confianza sexual como con ella. Entonces creo que es el mejor momento de probar cosas porque la tengo ella. Bueno, yo también estoy probando cosas con vos. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Se puede contar? No. Bueno. Me da vergüenza. Está bien, nos lo contamos. Come caca. Le como la caca mientras garchamos. Cagame la boca, amor. Cagame la boca. No, no, no. Es que... Y yo... No, no, no. No, basta. No, pero comprobar cosas no me refiero a cosas tan raras. Cosas normales. Claro. ¿Cuento para que no flashen? No. Bueno, no cuento. Me da vergüenza. Cosas normales, no cosas raras. No cosas de látigos y sadomasoquismo y encadenar. Las cosas raras son las de la caca. Pero, bueno, los lóticos ya son muy dolorosos. Pero las cosas así, tipo, como amarras y todo eso. Todos, todos en nuestra vida hemos hecho algún amarre de eso casero con una media o algo de eso. Una media todo rancio. Bueno, con Luchi compramos unas esposas. Ah, sí. Sí, Conso, como que te agarran la pierna. Eso está buena. Sí, está buena. Después tenemos un... ¿Vieron el...? ¿Puedo contar? ¿Qué? No sé. Lo del celular. ¿Qué cosa? El vibrador para el celular. Ah. Compramos un vibrador. ¿Vieron que en Twitter en un momento salían videos? Era tendencia. ¿Vieron videos de la piba de que estaban cenando? Ponele y con el celular le controlabas como un vibrador. O lo compramos y es épico. Está muy bueno. Todavía no lo usamos públicamente. No. Tipo, de ir a comer a algún lugar. ¿Te acuerdas la vez que fuimos a Le Pain? Sí, bueno. Esa fue clave. Esa fue clave. Le da vergüenza. Bueno, lo cuento, lo cuento. Bueno, Le Pain tiene baño mixto. Le Pain. Y bueno, pintó. ¿Te imaginas si entraba alguien en el baño? No, arriba java. No, no iban a entrar, pero tocar. ¿Te imaginas que la cagábamos y los dos decíamos ocupado al mismo tiempo? La ves, ¿te imaginas? Sí, la recabamos. Y nos echaban del restaurante. Muy rancio eso. Muy rancio. Muy rancio. Muy rancio. Pero siempre hacemos cosas rancias. Es divertido. Es verdad, es verdad. Como que reviva el sexo. Somos muy rancios. Somos muy rancios. Es que cuando tenés una pareja por tanto tiempo tenés que revivar el sexo porque si no es muy monótono. Sí, sí, sí. Hay que experimentar. Aparte es divertido. Sí, ni hablar. Es divertido. Y cuando llegas a un punto de una pareja en la que llevas tanto tiempo y tenés como confianza sexual. Confianza sexual me refiero a que estás en sus manos y ella está en tus manos. Es como que confían y harían cualquier cosa. Y ahí es cuando tenés que divertirte porque no lo encontrás en cualquier pareja eso. Yo soy la primera pareja por la que encuentro eso. De tener así confianza. Pues estamos hablando de sexo. Bueno, te amo. Bueno, pero el sexo, o sea, no le entregás tu sexo a cualquier persona. No, ni hablar. Pero hay dos sexos. El pasional y el amor. Sí, pero se combinan. Se combinan, obvio. Pero vos te das cuenta cuando hacemos el amor y cuando cogemos de caliente. Sí, obvio, obvio. Pero igual cuando cogemos de caliente, o sea, la pasión está conformada por el amor. Tipo. No sos pasional con una persona que... Acordé de una. Acordé de una. Decí mal oído porque me da vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Es a fuego. Y esta otra, esta otra, vení, vení, vení. Muy rancios. No, fue épico. No fue rancio eso. Sí, bueno, es épico. Es muy rancio. Es muy rancio si no sale mal. Si no sale bien es épico. Esta está la poco, contártales. Sí. Y. Sí, esa. La que corté la luz fue clave. ¿Eh? Que corté la luz del ascensor. Ah, bueno, bueno. Yo había cortado la luz de todo el edificio. Ah, no, tanto no. Corté la luz de... No sé, está... Bueno, sin detalles. Me siento re saltado. Corté la luz del ascensor y fue, ya está. Perdón. Corté la luz del ascensor y ya fue. Y me imaginaba yo a alguien abajo tocando el ascensor que no bajaba. No, pero no creo que haya pasado. No, no creo. Era un edificio chiquito. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Es así, es épica, es épica. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra hicimos? Hicimos una banda, boludo, ahora que lo pienso. Yo tenía ganas de ir a la paredería. Vamos. ¿Sale stream en Canfor? No, no, no lo haría. Por más confianza sexual que tenga con Luchi, no lo haría. No, un polémico. Va haciendo figuras públicas. No, no pinta, no pinta nada. ¿Se que me llenó de guita? Sí, me llenó de guita. Mi novia me quiere meter el dedo en el culo. Ayúdame. Proba, amigo. El punto G del hombre está en el ano, chicos. No es gay eso. Tiene un mal concepto de lo que es gay y lo que no es gay. Y si fuera gay, tampoco tiene nada malo. Es que, como repito, el sexo es un tabú y la gente... A veces ponen y, 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 porque son pelotudos, boludo. Tranquilo, amigo. Respira hondo. Relajá. Y podés comprarte un gel lubricante, no sé. Relajá. 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 Relajá.